Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a hacer las batallas más caras de toda la página Batallas de cajas de 100, 200, 300 e incluso 400 dólares Pero antes como siempre os enseño como depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y el más a los sorteados para depositantes Que os vais a ver que son exactamente igual que los tachers porque el vídeo lo estoy grabando a continuación Pero os recuerdo chicos y chicas que si se acaban estos sorteos podré más Os recuerdo que son para depósitos en los últimos 30 días, acumulables si depositéis varias veces Código Black totalmente obligatorio chicos y chicas para participar en los sorteos que además os da un 10% en vuestro depósito Y 50 centavos totalmente gratis Formas de pago, skins, tarjetas, paypal, cedos a cripto, tenéis un montonazo Así que nada, vamos al lío Pero antes me apetece recibir un cuchillo que he sacado del vídeo del sábado Unas tagas que me estoy aficionando Como sabéis mi primer cuchillo fueron estas tagas gama doble Y me están gustando, quiero tener una de cada color Así que chicos y chicas, aquí recibimos estas tagas Y ahora sí que sí, vamos al lío Qué burrada voy a hacer O sea, el vídeo de hoy es una absoluta barbaridad Vale, vamos a hacer batallas de cajas muy caras Así que vamos al lío Primero es entre 0 y 100 dólares Así que vamos a poner esta Necesitamos ganar alguna batalla por cierto Porque lo de hoy se viene loco Como veis son todo cajas muy caras Así que por favor espero que vaya bien Estoy yendo un poquito al tuntún Sé que me estoy saltando evidentemente alguna Pero es que chicos y chicas Como digo son demasiadas Vale, y las de valor de menos de 20 dólares Ni siquiera las estoy poniendo Tenemos la cobra Y luego viene, bueno, el festival La de 25 esta no me gusta mucho Así que voy a sudar La joker estaría bien Y yo creo que lo vamos a dejar así Batalla de 800 dólares para empezar Dos jugadores No me quiero arriesgar chicos y chicas Quiero ganar esta batalla Son 14 personas Y seguramente sea esta la última vez que hago algo así Si me sale mal ¡Vamos al lío! Necesito vuestro apoyo Por favor, eh Por favor Primera caja La Birbastero ya 24 dólares No está mal Vale 25 Esta te puede dar un bombazo Que no sea Factory Vale La Factory New vale más de 100 pavos Y a veces la suelta Jaina Caja de 50 pavos Unasimov Fresca 31 pavos Vale De momento vamos ganando Pero no nos estamos distanciando Tengo un poquito de miedete La Dala Prinsim 50 pavos Nos va adelantando Son 800 pavos La Flora Por favor Temukao No sé si en qué En mí es En mí es el mejor estado Perfecto 210 dólares Serpo Caja de 95 pavos Recuerdo Una Wildfire Creo que vale más Debería valer más Perfecto Sacamos unos 80 dólares Si no me equivoco Ragnar Golden Coil Es una caja de 35 pavos Lo celebramos 104 Ragnar Como te quiero tío Freya Caja de mucho riesgo Mucho beneficio Nos da una Deagle De momento la cosa Está bien Cuidado que Poker o Tarifa No nos la lie O la Ceres Vale Vale Esas son las cajas Que más temo Serpen Caja de 60 pavos Por favor Vale Containment Bridge Estamos bien Somos fuertes 500 pavos De momento el que gane Seguramente recupere todo Cuidado con Poker Vale Y ahora con este Si que hay que tener cuidado Como Tarifa Enchufe Una Nos desploma Como le enchufa al otro Al hilo Vale Esto chicos y chicas Debería ser nuestro Caja Cobra 80 pavos De caja Que nos da una Sigma Pues nos ha dado Una puta mierda A los dos O sea Ni entre los dos Sumamos el valor De la caja Y por último La caja Joker Chicos y chicas Hemos ganado Pero hemos perdido dinero No entiendo nada 791 Y valía 802 dólares Vale Lo voy a vender Por si acaso Porque no sé Si necesitaremos Más dinero Vale Hemos salvado La primera bala Podría haber sido Mucho peor Podríamos haber perdido Bastante dinero Ahora tocan En cajas De 100 a 200 dólares Metemos la de 180 Y lo dicho Va a ser Ir bajando E ir viendo Chicos Entre 100 Repito Y 200 dólares Fijaros Ya llevamos 746 Me va a dar algo Y yo creo que Ah si si que hay Hay 3 de hecho Pim Pam Y falta la de nuevo Juchillos Pum 1184 dólares En tan solo ¿Cuántas cajas? 8 Le voy a poner Modo clásico De 2 de nuevo Chicos y chicas Esto es una batalla Entre yo y Kidrop Y luego ya sabéis Lo que se viene Por favor De nuevo Modo clásico Gano yo No mucho Porque es un Guante barato Parece una caja De 180 pavos La verdad que Bastante rata Es lo mismo Creo 64 64 La verdad que Se está portando mal Hoy Kidrop Mantis Mientras no le enchufa Al otro contento 2753 Estamos muy cerca Por favor Arroupa ¿Qué es esto tío? La verdad es que Está la cosa Tiesa Best Como está la cosa Cuchillos Vamos Vale Eso vale 269 pavos Vale Cabeza Guantes Una misma mierda Yo voy a volver A palmar pasta Bueno A lo mejor Si le da nuevo Cuchillos Enchufa algo He ganado Eso está bien Pero Hemos ganado 100 pavos Hemos ganado 100 pavos Oye Aplausos 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 Vale 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 Nos quedan 1894 pavos Guardaré cosillas para sortear Sobre todo el Paracor El Paracor va a ser vuestro Junto al Bayoneta que tengo guardado Del último vídeo Y yo creo chicos y chicas Que Va a ser la última batalla Yo creo que va a ser la última batalla 5 cajas Para hacer la batalla Más cara De toda la página En cajas individuales Le voy a poner Modo clásico de nuevo O modo underdog ¿Qué iréis aquí? No Blas Ya he ganado dos Pero yo tengo Un dicho Y es cuando algo Funciona No lo cambies Ya verás ¡Oh! ¡Se ha unido un youtuber! ¿Cómo? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué es eso? ¿Qué vale 400? ¡Pavos la caja Y nos ha dado 100! No sé si esto vale mucho ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma youtuber! Vale Cuidado Todas las cajas Nos pueden liar Es barato Barato lo suyo Vale Vale 500 pavos Se diferencia Por favor Vaya puta mierda De batalla Para lo que nos podría dar ¿Eh? ¡Tacatón! ¡Tacatón! Chicos y chicas Ganamos 200 pavos Y esto me da mucho miedo O sea Nos hemos librado Pero ha sido Horrible O sea rollo En batallas De muchísimo menos dinero He ganado 100 veces más Que en batallas caras No sé si merece la pena Volverme a arriesgar ¿Eh? Pero en definitiva Cuando acaben los sorteos Iré poniendo más De Cuchillos ¿Vale? Para que tengáis Para todos los depositantes En forma de agradecimiento Y si vienen Sorteos Ahora que llega El mes de noviembre Chicos Chicas Me despido Del vídeo Espero de corazón Que os haya gustado Que hayáis disfrutado Si ha sido así Como siempre Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos esta tarde Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao